Nacho, hoy estamos en un novi de Roblox, pero vamos en bicicleta, mira que chulo se ve Si, Dagar, mi bicicleta es mejor, es la más rápida Pero que dices Nacho, tenemos que pasar por los obstáculos más sencillos en un principio Pero Nacho, se van a complicar cada vez más y más Y también podemos hacer trucos con la bici Si, claro, mira, es super sencillo hacer trucos ¡Uuuu! ¡Espera que me he caído! ¡Qué malo! No debía hacer trucos todavía ¡Biajo, Nacho! ¿Y por qué tu bicicleta es azul y la mía es rosa? No lo sé, te he dicho que es mucho mejor La tuya es muy fea, ¡hasta luego! Pues sabes qué, tendré que conseguir alguna bicicleta mejor Espera, estos niveles son como muy sencillos en un principio Pero sí que vas como más rápido, ¿no? Son muy fáciles, así que ¡vamos para allá! Sí, lo que hay que tener es mucho cuidado de no caernos en esos pequeños agujeros Hay que pasar por las banderas, ¡vamos, Nacho! ¡Oh, oh! ¡Esta parte se complica! ¡Oh, oh! ¡Casi me choco! ¡Vamos a hacer una carrera! ¡A ver quién llega antes al final! Seguramente yo Espera un momento, Nacho Estás viendo estas cosas ¡Hay que hacer saltos muy complicados! ¡Cuidado, no te caigas entre medias! ¡Hay agujeros en el suelo! ¡Casi me caigo! Espera un momento Ya estoy harto de ir con esta bicicleta rosa ¡Quiero una bicicleta mucho mejor! ¡Dagar, pone que queda un minuto para que te puedas comprar el bell! Espera un momento Eso de la derecha te da una bicicleta de oro En vez de mil robux cuesta setenta y nueve ¡Qué ofertón! ¡Lo voy a comprar, lo voy a comprar, lo voy a comprar! ¡Sí, Nacho! ¡Se ve genial! ¿En serio? ¿Una bicicleta de oro? Sí, tengo ahora que equipármela A ver dónde está Espera, pero si está aquí, Nacho ¡Guau, Nacho! ¡Mira cómo se ve! ¿No te parece increíble? Tengo dólares en la rueda ¡Sí, pareces el más malo del barrio! Y ¿sabes qué, Dagar? Que yo también me la he comprado ¿En serio? ¡Oh, vaya! ¡Vamos iguales, Nacho! Y espera, puedo saltar con este muellín Mira qué rápido y qué alto salto ¿Y esta pistola para qué servirá, Nacho? No lo sé, pero esto cada vez es más difícil ¡Mira, hola, hola! ¡Vaya salto! Espera, un momento, Nacho ¿Puedo teletransportarme con esa pistola? ¡Qué cosa más rara! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Guau! Me he empujado esa bola de ahí Ten cuidado con ese salto, Nacho Es súper quietado ¡Usa la pistola, Dagar! Sí, hay que intentar usar la pistola Bien, sí, mira Ha sido súper sencillo Ah, pero espera Casi me pasó el nivel Vaya Vale, solamente hay que saltar Por aquí Saltar, Nacho Fíjate qué fácil ¡Cuidado con lo rojo! ¡Esto va súper rápido! ¡Es la mejor vista del mundo! Sí Hemos gastado muy bien nuestro dinero Espera, cuidado con estos saltos ¿Te has fijado que es súper rápida? Sí, pero no pasa nada por aquí Saltas y ya está Mira ¡Sí, tiene razón, Nacho! Tienes que tener más cuidado Espera, espera Tengo que pasar ¡Justo ahora! ¡No, no! ¡Auch, aux! Justo de los dos lados ¡Jo, Nacho! Me he caído Y tú ya te has pasado Incluso el nivel Tengo que pasar ¡Súper rápido ahora! ¡Ah, no! ¡Me he vuelto a caer! Empiezan a ser Muchos más complicados Estos niveles La verdad Espera Tengo que pasar Sí, ahora, ahora, ahora ¡Lo he logrado! Tienes que usar los superpoderes Para que sea más fácil Mira Ah, sí Tienes razón Con este muelle Puedes botar muchísimo más Es como una bicicleta Con amortiguación Pero estos saltos Son imposibles Los veas como los vea, Nacho Son mucho más difíciles Que los anteriores ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Espera ¿Qué? Vale, vale Creo que lo tengo Mira, yo voy a ir Por el lado difícil Espera ¿Qué? ¡Lo he logrado! Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Hay rayos láseres? Oh, sí Creo que hay que tener cuidado, Nacho Yo estoy pasando por aquí ¡Casi me choco! ¡Uh, casi me choco! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he logrado! Espera Saltamos aquí Ahora con el muelle Y se va súper rápido En estos lados No hay ni siquiera Que correr ni saltar Hay que ir un poco rápido ¡Corre, Lagar, por la derecha! Sí, por la derecha Es el lado perfecto Ahora por la izquierda ¡Oh, no, no, Nacho! Por la izquierda No se podía ¡Por la derecha! ¡Corre, corre! Sí, aunque espera ¿Con esto puedo llegar Incluso a saltar estas barreras? Creo que sí, Nacho Mira, puedo saltar De lado a lado ¡Uh, uh, uh! Estamos súper poderosos Sí, desde luego Espera un momento Hay que pasar por aquí rápido A ver quién lo pasa rápido ¡Vamos, vamos, Nacho! Yo lo paso antes ¡Sí, vamos, vamos! ¿Y ahora qué? Ahora esto es muy difícil ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Me caigo! Espera, ¿qué? No lo has hecho, Nacho ¡Te has caído! ¡Hombre, no! ¡Estoy aquí! ¡Aaah! ¡Ah! Definitivamente Sí que es complicado Creo que el truco Es utilizar el muelle Solo de vez en cuando Porque si lo usas Siempre te caerás más rápido ¿Ves? Casi me caigo ahora Por usarlo Hay que ir con cuidado De lado a lado Parkour de bicicletas ¡Ah! Sí, desde luego Espérate Aquí tengo el salto perfecto Y un momento, Nacho Me ha llamado la atención Aquí un anuncio Que hay que poner ¡Motocicleta! ¡Me voy a comprar ¡Motocicleta, Nacho! ¿Cuántos Robux? ¡400 Robux me voy a gastar! ¡Oh, sí! Ya me los he gastado Creo que me la tengo que equipar aquí A ver dónde está Hay muchas bicicletas Pero creo que la vida ¡Espera! ¿Qué? Nacho Creo que me han estafado ¿Por? ¿Por qué vas a ver La motocicleta más fea que es? Tengo que eliminarme para que la puedas ver ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Y más mejor la bici que tengo ¡Estaré chulona! Me recuerda a la scooter de mi abuelo ¡Ah! Vale, tengo que ir por aquí Sí, perfecto Es mejor la bicicleta, la verdad Pero espera Esto va rapidísimo, Nacho Fíjate Acelero como mucho más que tú Bueno, eso sí No me choco contra las cosas rojas ¡Jope! Creo que es la gracia de que sea una moto Y una bici que acelerar más fácil Sí, desde luego Así no tengo que hacer ningún esfuerzo Es hacer deporte para vagos ¡Je, je, je! ¡Esto es súper fácil! ¡30% ya! ¡Oh, no! Me he vuelto a caer Vale Con la motocicleta no se maniobra tanto Pero sí que vas más rápido en algunos niveles Creo que hay que utilizarlo de una manera más inteligente Y cada vez es de un color distinto, Nacho Voy mucho más rápido que tú ¡Soy mejor! ¡Hasta luego! ¡Oh, no, Nacho! Fíjate como acelero Fíjate, fíjate ¡Oh, vaya! Es que con esto te chocas súper rápido Verdaderamente es difícil Espera ¡Me te lo he transportado! ¡Sí, lo tengo! ¡Ah, a mí no me hace falta ni usar el teletransporte! ¡Soy mucho mejor! Espera Hay que venir por aquí ¡Sí, lo tengo! Nacho Colócate aquí al lado ¡Oh, mío! Vamos a hacer un arrancón ¡Yo voy! ¡Marcha atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sí, definitivamente la motocicleta es más rápida! ¡Mira cómo paso! ¡Mira cómo paso! ¡Oh, vaya, vaya, vaya! Casi me caigo, pero lo he logrado Y ahora hay que saltar este muelle de aquí ¡Súper fácil! Este es súper sencillo, la verdad No hace falta ni siquiera saltar ¡Oh, vaya! ¡Me he vuelto a chocar ahí! ¡Oh, no! Esta parte ya empieza a ser un poco más difícil ¡Cuidado! ¡Oh, no la da otra! ¡Otra! ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos, tengo que hacer esto Perfecto Y he pasado al siguiente nivel ¿Qué más cosas podré comprar en la tienda? Vamos a ver Espera ¿Qué? Puedes comprar muchísimas cosas, Nacho ¡Compra velocidad o algo del estilo! Nacho, pero si no hay velocidad Lo que sí que voy a comprar es la pintura neón Porque no me gusta nada el color de esta motocicleta Y solo son 100 Robux Así que creo que así se verá mucho más chulo Espero ponerla en algún color rojo Voy ahora a la motocicleta Y la voy a poner en un rojo neón chulísimo A ver qué tal queda rojo neón ¡Oh, espera! ¿Qué? No parece muy neón Nacho, creo que me han estafado La neón se ve exactamente igual Bueno, por lo menos la moto ya no es tan fea como antes Sí, desde luego Ahora es más deportiva Y espera Estos saltos ahora se hacen mucho mejor Creo que el color estaba afectando A lo mejor lo de neón es que va más rápido o algo así ¿Qué sé yo? ¡Hasta luego! Con cuidado que te has vuelto a caer Y espera Aquí hay una ruleta Nacho Sí, hay una primera ruleta Que es gratis Nacho Voy a abrirlo Y a ver qué me toca A ver qué me toca A ver qué me toca Espero que me toque alguna cosa chulísima ¡Lo rojo, lo rojo! ¡Increíble! ¡Oh! Espera ¿Qué? ¿Puedo saltarme en los niveles? Claro, si se hacen muy complicados Bueno, no está mal Creo que me voy a gastar 50 Robux en hacer otra girada A ver si me sale algo todavía mejor A ver, a ver qué sale A ver qué sale Nacho Estoy nervioso ¿No estás tú nervioso también? ¡Yo estoy muy nervioso! A ver qué es lo que me toca Ay, espera ¿Te imaginas que me toca la bicicleta roja? ¡Sí, Nacho! ¡Me va a tocar! ¡Me va a tocar! ¿Qué? ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Dagaraz otro giro más! Seguro que te toca algo bueno Vale Y en Robux Espero que definitivamente me toque algo Si no, me estarán estafando todo el rato en este hobby A ver qué me toca ahora Lo compro ¡La bicicleta voladora! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Espero que sí! ¡Sí, va muy bien! ¡Va muy bien! ¡No me lo creo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, qué! ¡No! No pienso gastar más en esas ruletas Son una completa estafa, Nacho Tendré que comprarla después ¡Vamos, ven conmigo! Y mientras tú compras la ruleta ¡Yo me paso el mapa! No, me da a mí que no, Nacho Te has vuelto a caer ¡Pero ahora sí! ¡Sí que voy delante! ¡Hasta luego! Espera, ¿qué? Vale, tengo que saltar por aquí Con mucho cuidado ¿Te has vuelto a chocar, Nacho? ¿En serio? Sí, es que la velocidad corre por mis venas Ya lo veo, sí Espera un momento Tengo que saltar desde aquí Para hacerlo ¡Perfecto! ¡Sí, lo he logrado! ¡Nacho! Voy más rápido Voy más rápido Esta vez ya no me adelantas ¡Casi vamos por la mitad del mapa! Me he vuelto a caer Sí, Nacho Estamos ya justo en la mitad No me espero A ver lo que nos toca ahora después Espera, espera Cuidado por aquí Tienes que tener cuidado Con esos cilindros Es un poco complicado Todo esto en los cilindros ¡Dagar! Sí, porque no puedes pasarte Ni un milímetro Espera ¿Qué sitio es este de aquí? No entiendo nada Un laberinto, ¿no? Eso parece Pero cuidado, Nacho Que siga habiendo cosas rojas Y te puedes caer Bueno, al menos pasé el punto de control Eso es bueno ¡Yo estoy ya contigo! ¡No me vas a alcanzar! Me he vuelto a caer Cuidado, Nacho Porque es muy fácil caerse ahí Aunque espera un momento ¿Puedo hacer eso así? Espera ¿Qué? Sí, sí, sí Puedo teletransportarme Ese es el truco Oh, vaya No Creo que lo tengo que hacer todavía mejor, Nacho Voy a intentar hacer trampas Estabas muy lejos Esta motocicleta se pasa mucho de velocidad Es muy complicado dominarla Pero si la dominas Vas el triple de rápido Sí, por ejemplo Ahí era mucho más fácil usar la motocicleta Que una bicicleta normal Sí, aunque Espera ¿Es otro laberinto? Me gusta Porque el suelo es rojo, Nacho Espera ¿Dónde estamos? ¡Hay que ir saltando poco a poco! ¡Vamos! Pero ahora podemos saltar más rápido Espera ¿Qué? Tengo que saltar por aquí Sí, casi me choco Lo he hecho genial Voy mucho más rápido que tú, Nacho ¡Uh! Eso sí que era difícil Pero te voy a alcanzar Espera Cuidado con esta bola de aquí ¡Vaya! Ese pibe no se fijó en ella ¡Je, je, je! ¡Yo sí que me voy contigo! ¡Uh! ¡Uh! Espera Mira dónde estamos Acabamos de llegar aquí Y espera Porque aquí hay una pared con Robux No entiendo nada No lo sé Creo que es para volver al lobby ¡Allá voy! ¡Oh! Pues casi vuelvo sin querer Espera ¿Qué? Nacho me va ganando Un momento Tengo que volver a avanzar Cuidado aquí con esto Creo que tal vez después Tengo que volver a cambiar A la bicicleta dorada Definitivamente ¡Era muy buena! ¡Oh no, vaya! ¡Es muchísimo mejor que la moto! ¡Oh, sí! No ha funcionado Mi máquina de teletransporte Espera ¿Qué? Acaba de funcionar Y ha vuelto a funcionar Con eso es facilísimo Pasárselo, Nacho ¡Sí! Pero yo no paro de morir En esta parte Es un poco complicada ¡Oh, vaya! Espera Un momento Nacho ¡Sí! Mira Lo acabo de pasar Y mira Tengo además este botón Que le puedo dar Para pasarme el nivel Mira, me lo he pasado Aunque vaya Era un poco inútil Este nivel Era facilísimo ¡Era el más fácil de todos! ¡Dagar! ¿Pero qué haces? ¡Allá voy con trabada! ¡Vamos! Sí, perfecto Vamos, Nacho Tenemos ahora que ir muy rápido Espera Con el super salto Cuidado, cuidado Espera ¿Qué? ¿No han muerto? ¿Qué pasa si uso el super salto Y luego uso La pistola de teletransporte? No lo sé Habrá que probarlo ¡Uh! ¡Es increíble! Me han funcionado también, Nacho Eso ha sido súper épico ¡Ha sido la mejor jugada del mundo! Espera Fíjate Por aquí hay más banderas Y vamos Ahora puedo pasar rapidísimo Hasta el siguiente nivel Con el super salto ¡Woohoo! Esto cada vez se hace más y más de veces Sí, desde luego Espera Fíjate Aquí creo que te volvemos a tener que utilizar La pistola de salto ¡Oh, no! Vaya Me ha salido fatal la jugada, Nacho ¡Oh! También puedes teletransportarte por debajo del mapa ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Pero no ¿Te mueres, Nacho? No lo sé Yo me lo he pasado Vamos, vamos Vaya Creo que me acabo de saltar el nivel Espero que pueda pasar al siguiente Y no tenga que volver atrás ¡Me da mucho miedo eso! ¡Woohoo! ¡Sí! Me lo he podido pasar, Nacho Me he saltado un nivel ¡Oh, vaya! ¡Y ahora me caigo! ¡Eso es el karma! Sí, desde luego Vamos, Nacho Tenemos que ir rápido ahora ¡Otra vez! Porque salté alto ahí Ahí no tenía que saltar alto Solo tenía que correr con la moto ¡Vamos, vamos, vamos! Lo tengo y ¡Sí! ¡Voy mucho más rápido que tú! ¡Mírame, estoy adelante! ¡Ah, definitivamente creo que eso es por la bicicleta! Voy a equipármela de nuevo, Nacho Y ahora seguro que ya no me vas a vencer Cuando muera me equiparé esa Así que vamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Sí! La bicicleta se maneja mejor Sí, porque la motocicleta es como que tiene menos ángulo de giro Aunque puedes hacer trucos muy chulos ¡Oh, vaya! Ya definitivamente me voy a poner la bicicleta ¡Como ese! ¡Qué malo! ¡Ah, pues ahora tranquilo, Nacho! Porque ahora sí que te voy a ganar ¿Sabías que soy el mejor montando en bicicleta de mi barrio? ¡Mira! ¡Uh! Sí, 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 ya lo veo Y yo del mío ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Teletransporte El teletransporte es lo mejor Porque así puedes evitar incluso caerte, Nacho Así que hay que utilizarlo mucho más Ya llevamos el 75% ¿Qué te parece si hacemos una carrera hasta el final? Vale, Nacho Estás preparado para perder ¡Vamos allá! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡A ver qué llegante seré yo! Creo que no he pasado ese punto de control Definitivamente no puedo morir aquí ¡Oh, oh, oh, oh! Vamos, Nacho No puedes ganarme ¡Uh, uh, uh! Vale, tengo que ir más rápido que mi amigo Sí, cada salto que hago lo paso Y vamos, vamos, vamos ¡Oh, no! ¡Wow! Me he chocado Tienes que usar también la pistola de teletransporte, Dagar Sí, desde luego eso es lo mejor Hola, Nacho He llegado hasta aquí ¡Oh, no! Espera, ¿puedo utilizar esto? ¡Oh, no! Sí, mira, Nacho Me lo acabo de pasar ¡Espera! ¡No, no, no, no! ¡Rápido! ¡81%! Vaya, esta parte es súper difícil Tenemos que pasar por tres bolas a la vez ¡Espera! ¿Qué, Nacho? Tú vas solo con el teletransporte Eso no vale No, a veces uso otras cosas Y de momento te voy ganando Espera, Nacho ¿Cómo me vas a ganar si voy delante? ¡Ya me he vuelto a caer por ponerme nervioso! ¿Cómo que vas delante mía? ¡Me voy! ¡Espera, tengo que saltar esto aquí? ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tengo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Nacho me ha adelantado! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Vamos, Nacho! ¡No me puedes ganar! ¡Sí, mira! ¡Me acabo de pasar esto! ¡Sí, pero como no pilles la bandera de control! ¡Vas a morir! ¡Vamos! Pues paso directamente a la siguiente ¿Ese era el truco? ¡No, no! ¡Se me entierran las barreras! Vale, perfecto ¡No, va adelante, Dagar! Y sí, Nacho Estoy usando mucho los puntos de control ¡No, Dagar! Yo también voy al lado tuyo ¡Mira, ya llego! Espera un momento Puedo saltarme cuatro niveles Así directamente ¿Qué? ¡94%! ¡Nacho, fíjate! 95 Y con este ¿Cuánto me pondré? Creo que te ha adelantado muchísimo Eso es por el VIP de antes ¡Yupi! ¡Vale, estoy cerca tuyo! ¡Espérame que llego! ¡No me vas a ganar! ¿En serio, Nacho? Pues creo que sí Que te voy a ganar definitivamente ¡Oh, espera! Casi no paso ese punto de control Y estamos casi en el final 98% ¡No! ¡Nacho, te voy a ganar! ¡No! ¡Estoy a punto de llegar! ¡Sí, mira! Te veo allá a lo lejos ¡Hola, Nacho! ¡Me teletransporto! ¡Me teletransporto! ¡Wow! ¡Gané yo! ¡Que ganó! Pero si he ganado yo, Nacho Me lo he pasado hace un rato ¡Jejeje! ¡Ah! Yo me había teletransportado Bueno, podemos hacer aquí juegos En este parque Sí, porque además Hemos desbloqueado Una nueva bicicleta Que es esta de aquí Puedo desbloquear Una retro Moderna Creo que la retro Me parece más interesante, Nacho Tengo que eliminarme Para poderla ver ¡Wow, Nacho! Fíjate En esta sí que se ve El color neón Y esta parte es increíble ¡Mira! ¡Es la parte más divertida ¡Es la parte más divertida Del mapa! ¡Mira! ¡Woohoo! Sí, pero mira mi bicicleta Es mucho que te Y dale a like a este video Parece que viene por aquí Vamos a jugar un rato ¡Sí, sí, sí! Con de vídeos Y estoy seguro De que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ¡Ya mismo! ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!